hola qué tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal américa campeón del torneo apertura 2023 de la liga mx las águilas consiguieron su estrella número 14 para seguir siendo el campeón del fútbol mexicano y alargar su distancia del segundo cabe recordar que hay una polémica si el américa tiene 14 y 18 títulos una final que se fue hasta el alargue terminó en una contundente victoria del américa por 3 a 0 sobre tigres al igual que en el partido de ida las ocasiones no faltaron dentro de los 90 minutos pero ninguna fue decisiva como para abrir el marcador un título con ligero sabor amargo porque fue el último partido de miguel ayun en su carrera profesional bueno amigos el día de hoy les traigo la reacción de la prensa internacional de jorge y su banda como analizan a este equipo del américa manifestando que es un justo ganador y el más copero del fútbol mexicano sin más para ambos los escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios no hagan el ridículo nunca en la historia de los torneos cortos un equipo había sido tan campeón tan campeón como el américa de la apertura 2023 es un campeón inobjetables es que yo espero que este programa sirva no para criticarlo sino para celebrarlo para el equipo monolítico estar a los pies a los pies del mejor campeón en la historia de los torneos cortos un equipo monolítico un equipo que sabe siempre a qué juega que sabe cómo solucionar a me pone la bandera uruguaya y a mí no vaya a llorar no vaya a llorar esta señora en cáceres un equipo que siempre tiene soluciones a lo que le plantea el rival un equipo que defensivamente se ha hecho fuertísimo y hay que darle mucho crédito a un hombre que siempre lo matan cuando el equipo no consigue los objetivos a santiago baños porque yo también me agarraba la cabeza cuando decidió traer a lichnovsky que jugador ha resultado fracasó en cruz azul fracasó en ti y ha sido inexpugnable en el américa ni que hablarlo de sebastián cáceres el dueño absoluto allá del fondo defensivo lo ha hecho ya no también ochoa lo solucionó muy bien el problema de la falta de ochoa con malagón perdón malagón 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 apostó por un jugador que se iba retirando y le rindió muchísimo o sea y le voy a decir una cosa más brasil tiene enormes problemas y pereira alguna vez lo dijo para tener buenos técnicos atención brasil con este este señor les ganó la medalla de oro olímpica este señor está mostrando cosas interesantísimas andrés jardín entonces cuidado es que no se lo pelen al américa en cualquier momento atraído por el américa perdón jardín jardín es simple no se complica hace los casos correctos lo dicen permítame porque está hablando mauricio caro no 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 que acabe que acabe caro delante delante terminé con mi concepto sencillamente que jardín me parece que es un tipo que hace las cosas cosas simples no se complica pone a quien tiene que poner las cosas en su lugar aunque tengo que decir que con un jugador más yo cuando ponía richard sánchez y uno dice era pierna fresca lo que necesitaba y uno al final pues lo entiende pero yo digo para traer ancelotti que se quiere quedar más en el madrid que que ir a brasil porque esa es la sensación que a todos nos da probablemente jardines esté maravillado de ir a dirigir a su selección y yo le veo cosas en su contexto muy parecida no se complica la vida y hace el fútbol fácil está bueno ahora sí mauricio lo que fue muy curioso en la historia de la américa solamente tres técnicos han sido campeones en su primer torneo no es fácil tomarle el pulso a un club como el américa es de jerarquía y es de gente correcta de jardine y además reconocer el trabajo sobre todo el tan ortiz lo dijo públicamente se lo había dicho en lo privado y se lo dijo es cierto el américa ya tenía una muy buena base pero hay que darnos cuenta de cómo dentro de todas las cosas que podían decidir una final muy pareja porque todos coincidíamos que era una final muy pareja el director técnico del américa hace las cosas que otros técnicos no se atrevieron a hacer y eso marca la diferencia